¿Sabe lo que pasa con Cantín? El Cantín es mañoso, Cantín es mañoso, es mañoso Cantín. Él hace un juego de palabras y dice que los municipales... Mentira, a ver, nosotros los trabajadores municipales conocemos a nuestros compañeros de trabajo, los que venimos todos los días, ¿eh? Porque también acá hay que hablar de muchos que figuran y no aparecen nunca. ¿Saben cuándo aparece? Cuando empiezan las campañas políticas. O no pasa eso, a ver, los municipales que en este momento están mirando el noticiero. Es así, eso es lo que pasa. Pero el trabajador municipal que está todos los días en su trabajo, nosotros nos conocemos todos y sabemos quién se sube a un camión. Lo sabemos muy bien y sabemos que ha estado repartiendo camperas municipales para decir no porque todos los municipales están trabajando. ¿Sabe qué? Hay una clase política que no tiene vergüenza. ¿Sabe a la persona que no tiene vergüenza cómo se la llama? Sin vergüenza. Eso es lo que es Cantín, el gabinete de Cantín. Son sin vergüenza, no tienen vergüenza. Y tratan de disfrazar una realidad que los vecinos de Río Gallo la conocen mejor que nadie y los trabajadores municipales la conocemos mucho mejor que cualquier persona aquí en Río Gallo. Si dialogar significa sacar el aumento congelando adicionales de los trabajadores municipales y la hora extra de los municipales, si eso le parece que es la solución, está completamente equivocado, el intendente. ¿Por qué no recortó su gasto reservado? ¿Por qué no tuvo un gesto? ¿Recortó su gasto reservado? ¿Por qué no recortó de los alquileres de las empresas privadas? Que alquilan máquinas que están tiradas en los corralones. Llevan su máquina usada, la dejan tirada ahí, después le facturan para que la municipalidad pague. ¿Por qué no se investigan estas cosas y otras tantas cosas que conocemos los trabajadores municipales que no hemos cansado de denunciarnos? ¿Sabés qué? Nunca nadie nos dio bolilla. Nadie nos dio bolilla. A veces el oyente en su preocupación habitual, y bueno, escucha la noticia, moverá la cabeza y seguirá su vida. Entonces en realidad a nosotros, aquí en la sociedad de Río Gallo, tiene que haber un compromiso social mucho más profundo para que las cosas se transformen y no seamos víctimas de las campañas políticas que duran dos, tres meses y después que pasan pareciera que tocaron el cielo. Y ya después cuando tocan el cielo, vos no podés llegar nunca más. Y abajo seguimos nosotros, los trabajadores, los vecinos, la sociedad, con nuestras miserias, con nuestros problemas, con el tema de los precios que aumentan todos los días, con las cosas que faltan, con la falta de respuesta a muchas cosas, con el pedido de justicia que nunca llega en algunos casos, con esta injusticia de lo que es vivir el día a día. Y esa realidad la tenemos que ver. Nosotros como sociedad tendríamos que empezar a madurar de alguna manera. Pero bueno, creemos que ese es un proceso que en algún momento se va a dar y bueno, estamos convencidos. Nosotros los municipales hemos dado este primer paso y jamás vamos a permitir que un compromiso de un funcionario lo venga a borrar con el codo y que pretenda el intendente que nos quedemos lo más tranquilos los municipales. Pedimos la disculpa a los vecinos como lo hacemos cada vez que agarramos un micrófono. Le pedimos la disculpa a los vecinos, nosotros no queríamos que esto suceda. Seis meses sentados en paritaria, más tres meses del año 2015 buscando soluciones. Pero este intendente Mañoso no mintió. Y estamos como estamos por ese motivo aquí en Rebollos. El asunto es cómo se solucionan las cosas. ¿Cómo se solucionan las cosas? Los concejales no pueden, la justicia no puede, el gobernador no puede. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la municipalidad, entrar y sacar al intendente para que después nos acunse con el dedo inquisidor de que somos nosotros antidemocráticos. Entonces, a nosotros nos parece que tiene que haber reflexiones de fondo, tiene que haber un intendente que entienda y su gabinete, alguien le tiene que hacer entender, alguien del Estado, desde algún estamento del Estado, tiene que hacer entender que acá tiene que gestionar, destrabar este conflicto y dar una solución. Primero a los trabajadores y segundo a toda la sociedad o en distinto orden. Primero a la sociedad y por ende a los trabajadores también.